Listo, ya empezamos. Perdón que estaba acá con mi computadora Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ismael López García, candidato ciudadano, porque todavía no te afiles al PAN. Ya traes la corbata, pero apenas te convencieron de participar en la política. Eres un hombre de empresa, un recordado, yo creo que por mucho tiempo histórico, dirigente de la Cámara del Calzado por los logros que se obtuvieron en tu gestión. Pero ahora ya te fuiste a San Francisco del Rincón a hacer campaña política por el Partido de Acción Nacional. ¿Cómo te convencieron los panistas? ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que nada me convence mi ciudad. Yo le agradezco al PAN que me haya hecho la distinción de invitarme, pero realmente lo que me convenció fue ver en las grandes necesidades que tiene San Francisco. Primero, hay un grave problema de inseguridad que cada vez se acrecenta más. También a través de la historia he visto que San Francisco ha tenido un empuje gracias a los empresarios, pero no ha habido iniciativas de los gobiernos de diversificar la industria, de diversificar las oportunidades de empleo para las personas. Yo tengo que ir por esa ruta. Habiendo sido presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, sé que vamos a seguir pasando por dificultades y que vamos a seguir haciendo zapatos. Eso es indiscutible, que vamos a seguir haciendo sombreros. No, con el expertise que ya hay y con generaciones y generaciones de trabajadores y empresarios que conocen muy bien ese negocio. Ahora lo que hay que hacer es adaptarnos al mundo. Hay oficio en nuestra gente, pero hay que aprovechar la experiencia que tenemos en estar dentro de una industria para fomentar la diversificación. Ahora bien, vienen las nuevas generaciones y lo he dicho con las personas. Nuestros hijos no todos quieren hacer zapatos. Entonces la tarea es justamente abrir esas nuevas oportunidades y a través de la diversificación también le darás mejores oportunidades a las familias de mejores ingresos, por supuesto. Pero bueno, dicen además que el gobernador Miguel Márquez, que es originario de Purísima y tu vecino, quiere darle un gran impulso a esta zona y quiere que lleguen personas en las que lo pueda confiar. Tú tuviste una magnífica relación con Márquez cuando estuviste en la Cámara del Calzado. ¿Hay un plan ahí para que los pueblos del Rincón despeguen también? Si ustedes ganan. Bueno, no hemos hablado en ese sentido. Sabemos que hay esa muy buena relación efectivamente. Tengo mucha confianza en que el gobernador ha demostrado. No solamente va a ser porque yo llegue. Él, a pesar de que hay una persona de un partido político diferente, ha sido generoso en ese sentido con San Francisco. Le ha dado una gran cantidad de obras, le ha dado un buen impulso. Sin embargo, se ve que del otro lado no hay el mismo interés. Y bueno, tenemos que aprovechar, hacer ese match, hacer ese enlace entre el gobernador y un presidente de Acción Nacional. Pero más que sea de Acción Nacional, que tengamos esa vena, esa amistad para construir. Y tenemos ese mismo interés. Hacer que la región crezca, que la región tenga ese impulso del que te estoy hablando. ¿Cómo ves la dinámica metropolitana, el hecho de integrarse cada vez más? Más bueno, eso ya es inevitable y creo que nadie lo entiende, ¿no? Claro. Pero el tema de León, Purísima, incluso Silao, Romita. ¿Eso qué retos le plantea a una autoridad municipal? ¿No hace también que les quite un poco de margen de maniobra de estar ya en una lógica regional? ¿Cómo lo sientes? Bueno, porque cada municipio tiene su propia identidad, tiene sus propios proyectos. Y vale la pena más bien aprovechar estos fondos metropolitanos para poder detonar, para poder generar obras que no tendrías de otra manera. Más bien yo creo que es una gran oportunidad porque amplias tus presupuestos. No creo que te limite. Al contrario, te fortalece en el quehacer y sobre todo en este esquema de poder realizar lo que de otra manera no podrías hacer. Y ya hay funciones complementarias entre los municipios, ya no hay por qué hacerlo todos solos. Veo cosas como el relleno sanitario, el agua potable, etcétera, que hay que verlo en otra lógica, ¿no? Pues sin querer lo estamos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Creo que hace mucho, hay muchas tareas como el tema de la basura, que habrá que verificar cuál es la mejor zona, pero particularmente en qué esquema que sea un ganar-ganar todos en el que debamos de trabajar. Y se ha dicho mucho que debe ser ahí en San Francisco. Habría que revisar si este es el mejor lugar, si la ciudadanía está de acuerdo, pues habría que estar muy atentos a ello y si no buscar cuál es la mejor zona. ¿Y cómo te aclimatas al hecho de ser ahora candidato, de haber pasado de la cuestión empresarial a la política? ¿Es más complicado andar pidiendo el voto que pelearse con los importadores de calzado ilegal? Pues fíjate que me he dado cuenta que son más legales los importadores ilegales que muchos candidatos. Están haciendo muy malas acciones, abusando incluso de la propia ley, casi pareciera lo mismo, nada más que en las diferentes modalidades, con un dispendio en el gasto, dando productos que están prohibidos por la ley. Y la verdad es que son distintas formas, pero muy parecidas. No lo sé, pero se portan muy cochinos. Bueno, me llevas a una cuestión. Todo el mundo observamos que San Francisco del Rincón está en una contienda electoral donde hay tres protagonistas, que es PRI, PAN y VERDE. El VERDE con un ex-PANista. ¿Cómo sientes tú las cosas? ¿Qué te dicen tus encuestas? ¿Qué te dicen los panistas en cuyas manos estás ahora? Porque tú no conoces el partido tampoco tan a fondo, ¿no? Sí, es correcto. La parte importante es, me voy a ir un poquito antes, es que la forma en que me educaron a mí tiene mucho parecido a los pilares del panismo. Y bueno, lo que yo estoy viendo ahora, por eso tengo esa empatía, pero lo que yo estoy viendo ahora con los candidatos, fíjate que les digo que tenemos las elecciones más empanizadas de la historia. Un ex-PANista que se volvió verde. Un ex-PANista que se volvió de otro partido de... No recuerdo de cuál partido es. ¿Mania Ciudadano o algo? Un humanista, no recuerdo de cuál partido es. Humanista, un problema. Y hay otro candidato que es panadero. Entonces, son las elecciones más empanizadas. ¿Ese de qué partido es? El del PRI. El del PRI. Es panadero. Bueno, entonces, yo me siento muy cómodo. La verdad, vamos muy bien. Hay una gran empatía de parte de los ciudadanos, de los que hemos podido ir visitando. En este cara a cara con las personas que vamos tocando puerta por puerta, o en este caso hemos hecho una gran visita en fábricas y en muchas comunidades también. Vemos una gran esperanza en el proyecto que nosotros estamos proponiendo. Y lo que las encuestas nos dicen es que ese rostro que hemos visto, estamos en ese camino. Las encuestas nos han señalado que no nos hemos equivocado en la percepción. Hoy, la última encuesta que vimos de una empresa, nos da a nosotros 38%, al PRI le da 21% y al otro partido le da, al verde, 19%. Los demás partidos... ¿No llega a ser una cuestión de tres tercios todavía? Todavía no. Pero no, y ya esto ya está por acabarse. Sí. ¿Qué esperas después del 7 de junio si el voto te favorece? ¿Qué planes inmediatos para San Francisco del Rincón? Se viene una época, te va a tocar, y yo creo que ya te lo han dicho varios, donde los recursos públicos no van a ser tan abundantes como lo han sido en el pasado, ¿no? Las participaciones federales que los municipios están dependiendo de ellas. Bueno, primero, estamos preparados para poder gobernar a San Francisco. Indudablemente, el primer tema al que hay que atender es la seguridad. Ahí hay un... ¿Qué es lo que te hace moverte? Según me decías al principio, una de las primeras cosas que te mueven a ser candidato. Ese es una, y el crecimiento económico de la ciudad, y el desarrollo humano, que también es importante. Son tres pilares importantes. Me quedé corto cuando te lo estaba diciendo hace un rato, pero empezaremos inmediatamente con el tema de seguridad, indudablemente, de manera paralela los otros dos temas, la atención a la ciudadanía y, por supuesto, el crecimiento económico. Hay una parte importante. Efectivamente, van a venir recursos limitados, pero una de mis fortalezas también es saber gestionar. Y hay que saber jalar de qué cajón y con qué autoridad ir a hablar. Dicen que te hiciste muy amigo el secretario de Hacienda, siendo presidente de la Cámara del Calzado. ¿Sí es cierto o es...? Bueno, me distingue el secretario con la atención. No me atrevería a decir que somos amigos, pero sí me distingue con su atención. También igual el jefe del SAT, Aristóteles. Y es más, mucha gente dentro de la administración. El secretario de Guajardo también, por cierto, de Economía. Entonces, no me va a ser muy difícil tener esa vinculación con estas autoridades, pero, por supuesto, también tenemos un gobernador que sabe gestionar muy bien. Me consta porque tuvimos la oportunidad de viajar con él y sé que lo sabe hacer de buena manera. Tiene don de gente nuestro gobernador. Y esto, entre lo que podamos obtener desde el propio Estado, más lo que yo en mi responsabilidad sabré gestionar a nivel federal, creo que vamos a hacer un buen trabajo por San Francisco. Estoy convencido. Por eso es la importancia de que ganemos. Porque tenemos esa capacidad de saber gestionar, tenemos la capacidad de saber administrar, pero particularmente tenemos el interés de un mejor San Francisco. En el tema de la seguridad, Ismael, ustedes están colindando con Jalisco, donde las cosas se han puesto complicadas, ¿no? ¿Esto afecta? ¿Los contamina? Ya tuvimos ahí ejemplos el primero de mayo, ¿no? Sí, pero tenemos que tener muy puesta la atención en dos aspectos importantes, lo que sucede internamente y lo que pasa en los alrededores. Y bueno, lo dijiste bien, yo tengo una visión muy periférica, incluso en términos internacionales, no te quedas en qué pasa solamente en tu alrededor o en tu propio entorno. En el mundo hay graves problemas, en México no es la excepción, pero principalmente qué pasa en el Estado, qué pasa en los estados colindantes, y a mí me preocupa mucho lo que está pasando en este momento de manera inmediata en San Francisco. Hay un serio problema de inseguridad y entonces puede ser un caldo de cultivo para que lo que pasa en los alrededores permee de manera más fácil. Por eso tenemos que poner... Para contaminarse. Claro. Por eso tenemos que poner mucha atención internamente antes de que esto se vuelva muy generoso con lo que está pasando afuera. Si no estamos siendo capaces de combatir la delincuencia internamente, no tendríamos la capacidad de poner orden en lo que venga de afuera. ¿Necesitas más policías? ¿Vas a incrementarlos? ¿Cómo ves el tema de Subsemo? Bueno, yo estoy muy preocupado porque el número de policías que tenemos creo que debería de ser suficiente si hacen bien su tarea. Si requerimos de más elementos va a ser... San Francisco ha crecido. Yo no lo dudo. Pero también necesitas de tener efectividad. De hacer uso también de sistemas electrónicos. Tienes que ser muy inteligente y no solamente pensar en que es gastar, gastar y gastar. O que sea un gasto medido, pero revisando que los impactos sean los correctos. ¿Cómo seleccionarías a tu equipo? Digo, eres hombre de empresa y es diferente a los políticos que piensan primero en los compromisos y en ese tipo de cosas. ¿Lo aplicarías? Eso es inmediato. Esa es una de las grandes virtudes que tengo yo. Voy libre, no tengo un compromiso radical. Sí hay compromisos con personas que me han estado apoyando, que están trabajando constantemente, que me han mostrado el interés de hacer de San Francisco una mejor ciudad. Pero no tengo compromisos de tener que meter compadres o amigos. ¿Y cómo voy a seleccionar a las personas? ¿Perdón? ¿O cuotas de partido? No, nadie me ha impuesto una cuota de partido. No hubo ese arreglo desde el principio. Incluso alguien me decía, hicieron algún acuerdo. No, el único acuerdo fue que la gente que yo sumara es la que se iba a respetar. Y un tema importantísimo. Vamos a revisar el perfil de las personas. Lo dijiste bien, soy empresario. Y tienes que poner en los puestos a alguien que cumpla con el perfil, que tenga la capacidad, que tenga la calidad moral y que tenga la probidad para hacer las cosas. De esa manera vamos a revisar a las personas. Y por supuesto, si me equivoco, tendré la humildad de reconocer y recomponer. Muy bien. Porque nadie es infalible. Estamos atentos a lo que pasa en San Francisco. Yo creo que es un proceso muy, muy interesante. Sí, lo es. Y de pasar esa aduana, aquí nos vemos después. Me va a dar un placer. Y si no la pasas, también, por supuesto. Claro. Bueno, ya no lo digo, aquí nos vemos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. Ismael García, él es el candidato, perdón, Ismael López García, el candidato del Partido Acción Nacional en San Francisco del Rincón. Ya se avecinan las fechas decisivas para saber qué va a pasar ahí, y como el resto del Estado, yo le agradezco su presencia con nosotros. Todavía tenemos una entrevista más después de estos anuncios. Gracias. Gracias.